Nos encontramos fuertes dentro del campo, con una buena dinámica, llevamos muchos partidos sin perder y no queremos que se termine ahora, lógicamente. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del Barcelona, queremos hacer un buen papel allí y lógicamente sabemos que si ganamos damos un golpe fuerte encima de la mesa. El equipo tiene que seguir en esta línea, como dice Nacho, llevamos muchos partidos sin conocer la derrota, esperamos que siga siendo así y ojalá que en el Camp Nou consigamos un buen resultado. Yo creo que el equipo está con mucha confianza y con muchas ganas. El míster está sabiendo manejar muy bien la plantilla, yo creo que tenemos una de las mejores plantillas del mundo, por no decir la mejor. Hemos hecho una buena unidad, un buen grupo y entre el míster, el cuerpo técnico, todos los jugadores, la verdad que el grupo que hay hacía muchos años que no se veía esto. Yo creo que él hace que saquemos lo mejor de cada uno y al final eso es en beneficio del equipo y se está notando en todos los fines de semana.